A mí me gusta cantar desde pequeña. Y la verdad que me siento una persona muy afortunada y privilegiada en ese aspecto. Poder dedicarme a lo que más me gusta y dedicarme en cuerpo y alma a ello. Mi primer concierto de esta etapa en solitario fue aquí, en el Cursal. Fue un concierto muy especial. El Aquarium de San Sebastián. Para mí me parece un lugar espectacular. Vengo desde que era muy pequeña con mis padres y mi hermana. Tienes el túnel donde te pasan tiburones por encima, peces, rayas, tortugas, gigantes, tienes de todo. Me encanta la moda. Está entre unas tiendas espectaculares. De compras no te lo puedes perder porque de verdad que encuentras cosas que no vas a encontrar en otro sitio. Tiene una elegancia especial. El festival de cine, el festival de jazz, el festival de cine terror, la quincena musical. Es una ciudad muy conectada con la cultura, cosa que aparte de lo bonita que es, la hace más importante. Han salido muchas bandas y muchos grupos y muchos solistas aquí de San Sebastián y del País Vasco en general. El Peine de los Vientos es un lugar mágico. Me da como paz. Me encanta cómo rompen las olas aquí. Alguna canción mía la he escrito aquí. Yo me pregunto dónde encuentras esto y esto solo lo puedes encontrar en San Sebastián. Y luego tienes muchos sitios, muchos bares, discotecas, muchos sitios para salir. Yo creo que es una ciudad que no puedes dejar de ver. Sé que todo el mundo que la visite va a decir qué ciudad.